Hola a todos, esto es un videoblog para InGaming Bueno, yo soy InKBRT, Berto, InKBerto InK Estebo, Víctor, Víctor Vaginas, para mi Twitter, subirlo por favor Y Indubi, mi hermano, niño random Hey, ¿qué pasa? Terror random, terror random Daxter, presentate, presentate Bueno, estamos aquí un rato tomando el sol Que esta mañana he hablado con Víctor para quedar e ir a la playa y pasar el día juntos Hemos ido a la playa, nos hemos divertido un rato, hemos comido macarrones Ricos, ricos macarrones Y ahora que mi padre está dormido está haciendo la siesta No nos gustaría verlo Vamos a jugar al Xbox, lo tenemos ahí todo preparado Y bueno, luego nos iremos Anunciamos los dualtajes Vale Bueno, sí Víctor y yo vamos a hacer un dualtaje Dentro de poco Empezaremos a grabar dentro de poco Yo lo sentí Y con algún clip de pequeño este Y bueno, pues eso Comentarios y suscríbete Adiós